Muy buenas a todos los televidentes, una verdadera polémica surgió a través de un video en redes sociales publicado por el actor reconocido Fernando Solórzano, en donde asegura que dos platos de lebranche le valieron 180 mil en Playa Blanca. Los administradores de restaurantes salieron a desmentir el hecho, pero el actor volvió a denunciar en un segundo video. Ayer me comí un pescado, un lebranche, ese lebranche normalmente costaba en el mercado 8 mil pesos, de pronto 15 mil pesos en ya una tienda. ¿Sabes cuánto me clavaron a mí en Playa Blanca? 90 mil pesos, cuando estaba con Lorena fueron 180 mil pesos. Salimos a preguntar acá en el mercado público de la ciudad de Santa Marta a cómo está la libra de lebranche y esto fue lo que encontramos. El restaurante y los promotores turísticos se defienden, manifiestan que se hicieron los cobros respectivos. También agregan que todos los restaurantes tienen una lista de precios en la parte de afuera y que manejan un único precio. Que es que en Playa Blanca tenemos listado de precios y un listado único para todos los restaurantes. Además se maneja la carta. Él personalmente no fue la persona que hizo el reclamo ni la persona que hizo el pedido. Él tenía una persona a cargo que era el que le manejaba la plata y le manejaba la que hacía los acuerdos o la que era el que compraba. Entonces a nosotros nos gustaría que él trajera a esa persona para encararla con la persona que lo atendió, que fue la misma dueña del restaurante y la que le cobró la fatura. Los promotores turísticos hacen un llamado directamente al actor que anunció a través de las redes sociales el cobro excesivo de los platos para aclarar esta situación. Además agregan que todos los restaurantes manejan una lista de precios en la parte de afuera que está legalmente establecida. De Ciret Pérez para PST en la Noticia.